Las tierras labrantías, como retazos de estameñas pardas, el huertecillo, el abejar, los trozos de verde oscuro en que el merino pasta, entre plomizos peñascales, siembran el sueño alegre de infantil Arcadia. En los chopos lejanos del camino parecen humear las yertas ramas, como un glauco vapor, las nuevas hojas. Y en las quiebras de valles y barrancas blanquean los zarzales florecidos y brotan las violetas perfumadas.